noticias de venezuela justicia argentina iniciará juicio por causa por la maleta con dólares chavistas de antonini wilson noticias actuales 24 7 noticias al instante el tribunal oral en lo penal económico número uno rechazó un pedido del titular de afi explicado eche garay para declarar prescrita la causa en la que se investiga el intento de el empresario venezolano guido alejandro antonini wilson de introducir unos 800 mil dólares a argentina en un vuelo privado en el año 2013 y esto salpicaría al fallecido presidente hugo chávez no obstante la resolución deja abierta la posibilidad de que esa cuestión sea debatida durante el juicio oral en el que llegará y otros siete imputados entre ellos el ex ministro de planificación julio debido comparecerán a partir del 8 de marzo próximo en un fallo unipersonal el juez luis losada dispuso diferir el tratamiento de la extinción de la acción penal solicitada a favor del diputado ricardo llegar hay por lesión al plazo que sea razonable para ser juzgado en las que sean resultados del próximo debate es llegar ahí aspiraba a que la prescripción fuera declarada ahora para evitar de esa manera el inicio del juicio el hecho titular de la afi fue procesado y enviado a juicio en el 2018 por el juez pablo ya ya la dola cuestionado ante el consejo de la magistratura por haber sido uno de los que participó del viaje secreto de magistrados y funcionarios porteños a la estancia del magnate británico jose lewis a en lo largo que es escondido el tribunal que jugará a llegar ahí y a los demás imputados entre los cuales no estará antonino y wilson estará integrado por losada diego garcía berro e ignacio fornari y el fiscal será marcelo agüero vera siendo inminente la celebración del debate no resulta razonable su tratamiento con antelación atento a no resultar evidente la existencia de la extinción sino sujeta a amplia contradicción entre las partes sostuvo el fallo que ratificó así el inicio del juicio además de llegar ahí y debido también comparecerá en el juicio claudio huberti es titular del órgano del control de obras viales o cc o ve y comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo